Hoy salimos de gira, vamos durante todo un fin de semana a Tehuacán Puebla a Tlixco Puebla y a Coautitlán Iscali en el Estado de México. El recorrido va a ser un poco largo pero muy divertido, vamos por carretera de Ciudad Obregón a Hermosillo y de Hermosillo volamos a la Ciudad de México. Hoy va a ser un muy buen día. ¿De qué tienes burritos? Machaca, frijol y papas con chorizo. Camino Hermosillo, estuvimos como a 1397.3 milisegundos de atropellar a un homeless que se nos atravesó en la carretera. Este juego se llama, hay que descargar la van rápido porque viene la grúa y se la llevan. Vamos volando a la Ciudad de México. Probablemente podría decir, si me lo permiten, que fue el vuelo más tranquilo de la historia del México. Al final dimos una vueltita extra pero todo salió bien. Una madrugada más en el aeropuerto de la Ciudad de México rompiendo las reglas. Siempre en la Ciudad de México que pedimos taxi, pedimos DS porque es el más asequible y es el que tiene más carros más grandes. El problema está que nosotros traemos todo este equipo. Siempre pagamos por una Benz y siempre nos dicen, sí, esperen la Benz, pero siempre llegamos y muchas veces nos quieren mandar a una Suburban que es más chica y no caben tan chilo las cosas. Entonces, luego ya hasta que peleamos, ahí primera pelea. Luego llega una Benz y sí caben las cosas sabiéndolas acomodar bien, pero siempre hay pelea, siempre quieren pelear, siempre quieren quitarte otra feria. Aparte de la que ya pagaste por tu Benz, se ponen en un plan de, no, es que es mucho, es mucho peso, es mucho, muchas cosas y que sabe qué. Y siempre nos quieren tumbar una feria extra, entonces ahorita seguramente va a estar el tiro otra vez. Pues qué creen, me acabo de tragar todas mis palabras porque la neta nos tocó un señor bien, bien, bien amable, maravilloso, 10 de 10. Lo primero, lo primero es salir del hotel y cargar las cosas, para eso está Chuigüero, Zahid y el muñeco, el staff más guapo de todo México. Ya en camino al estado de Puebla, venía preguntándole al tour manager qué batería nos iban a poner en este venue. Y Chuigüero con una seguridad gigantesca me respondió, una Yamaha serie Yamadrums. A lo que con toda la sutileza que me distingue contesté, ¿qué? Y ahí vamos al bar, es un McCarty's, por lo general está en plazas. Les ayudé a los plebios a subir las cosas, no fue tanta la subida, porque es un piso, pero fue con elevador. Pero tuvimos que recorrer un pasillo como de unas dos cuadras yo creo, pero era un pasillo angosto. Y traíamos cargando equipos, entonces fue, terminé así sudando, que ha tirado ahí en el lugar. En esta ocasión nos vamos a ir con una Tama Superstar Hyperdrive, que tiene los Toms más cortitos. Vamos 10, 12 y 14. Pongo 22. La neta está en bonita esta, pero está afinada muy aguda. Ahorita lo voy a poner una afinada. Y voy a poner mi tarola, que es una Black Panther machete, de 14 por 6 y medio. Cuando no es batería de nosotros, ya vienen afinados de cierta forma, o no vienen afinados, ¿no? Pero por lo general vienen muy agudos. Como que siempre son grupos versátiles los que tocan. Entonces los tambores los usan medio agudos. Y lo que yo hago es bajarlos un poco. Porque pues rock and roll ya te lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vuelta al hotel para bañarnos, acercalarnos y quedar bien guapo para la tocada. Hay como 15 o 20 minutos ahorita para mí te crees. Vamos a saludar a otras racías. ¿Cuáles son tus impresiones para este show? Madre. Subor y lágrimas y un bolo. ¡Bueno! Ahí están los players esperándonos ya Y el Pedro Simplemente se hace p*** Como 15 minutos ya después de que estamos todos Haciendo quien sabe que Efectivamente ya falta el Pedro nada más Creo que tarda mucho Poniéndose sus in-ears y su micrófono Vamos terminando players en el Tixco Muchas gracias Concierto Tamás Perrón Después de meses Volvemos a los escenarios y la neta Bien satisfactorio y macizo Como es un bar chiquito Tuve que aventármela con una dinámica Súper bajita Todo el show toqué la batería súper bajito Muy tranquilito Pero machín ¿Te gustó como toqué bajito o no? Sí, gracias Porque él me lo pide el ingeniero de audio Porque le saca Le saca regular bien así con todo No, pasa que en lugares así chiquitos La batería Pues no puedes meter mucho equipo de audio Entonces la batería Se come todo Se comen las voces Se comen las guitarras Se come todo Se escucha más la batería Que cualquier otra cosa Entonces lo que hacemos Es que trato de pegarle más despacito Mi dinámica la bajo mucho No es la misma Pero se disfruta igual También se disfruta bien Está todo armo Van a ser las 2 de la mañana Pero les quería presumir mi hotel Está bien chilo Ahí arriba hay un cafecito Por ahí está mi cuarto Entonces pues ya estoy en el hotel Ya me cambié Ya ando tranquilón Fíjense que La pasé bien perrón Bien, bien, bien chilo Primero toca después de mucho tiempo Pero Tuvimos un pequeño altercado Al final No La verdad es que yo no me considero Una persona de pleitos De 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 golpes De 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 bronquero No ando No ando buscando broncas Ni nada de eso De hecho soy muy tranquilo En ese aspecto Pero Hay algo que Que Si me Pega mucho a mi Y que me hace enojar mucho Que es que lastimen a mis amigos A mis camaradas O a mis familiares A la gente que yo quiero Eh Entonces Ahorita estábamos saliendo Del venue Y pues la gente A esta hora Ya está borracha Entonces Pues ya salimos Nos tomamos unas fotos Y salimos Y íbamos caminando las escaleras Para agarrar la van Y venirnos para acá Y entonces Escucho un gritadero Y volteo a la entrada Escucho un río Volteo a la entrada Y está Uno de nuestros staff El El Zaid El stage manager Agarrado con un vato Que el vato está Ajeradoso Ajeroso Que Que otra foto Que un video Y que No sé que rollo No No es un tema De De que nos pongamos Mamones Nosotros en si De No es que no queremos fotos No queremos videos Nada de eso Por supuesto Que no damos las fotos Y los videos Que 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 podemos Dar Que nos da tiempo Lo que pasa es que Mañana nos levantamos Temprano para viajar A otra ciudad Y tenemos que Venir a descansar Pues tenemos que Terminar rápido allá Terminamos el compromiso Las fotos Saludos a la raza Y todo Y nos venimos para acá Nos venimos a dormir Porque mañana hay que Despertar temprano Y con pila Para volver a llegar A otro lugar Y hacer todo el movimiento De nuevo Entonces Vi que estaban Peleando ahí Y que estaban Empujando y jalando Al Zaid A mi camarada Y eso Si me Prende la pila Machín La mecha Macizo Entonces me jalé Y yo sin saber Que Sin saber Por qué Sin saber Que estaba pasando Llegué Y se le hice De pedo Al vato Le dije Wey No te metas Con mi gente No lo trates Así Que tranza Que traes Y el pedo Es que Era un fan De nunca jamás Que estaba Ajeroso Por una foto Y un video Entonces La verdad Es que Pues Esta Esta sarra Pues no debo No debí de Sobrepasarme O de hacerse La de pedo A él Porque lo que estaba Buscando era una foto Y eso Pero lo que Si me enojó Mucho Es como trató Al stage Al staff De nosotros Que no es solo Nuestro staff O sea Somos Todos los del grupo Somos como hermanos Los músicos Y los staff Entonces Nos la llevamos juntos Viajamos juntos Dormimos en los mismos hoteles Estamos siempre juntos Fiestas Vals Ahí Es mi camarada De fiestas También Y de todo el rollo Entonces Por eso es que Reaccioné así Pero Pero pues Bueno No se pasan de lanza O sea Con Con los staff Con los músicos Están trabajando Es de noche Ustedes andan borrachos Andan Alterados Trátelos bien Trátelos bonito Trátelos suave Buenas noches Ya me voy a dormir Estamos centrados Fierro Güey Un vato Vendiendo empanadas En medio del atasco En la carretera Empanadas de atún Empanadas de jamón Empanadas jagoiana Empanadas aras Y después Y después de esa gran lección De emprendimiento Por fin Llegamos a Tehuacán Me bajé por un cafecito Antes de ir a la prueba de sonido Y enfrente Del hotel Hay como una plaza Y resulta que hay música en vivo Entonces antes de que lleguen por nosotros Voy a ir a checar Se escucha una guitarra bien bonita O sea que es el festival Del mule de caderas Gracias por usar plazos Y yo ni en cuenta Vamos a probar A ver que todo Todos ustedes Ciudadanos de Tehuacán Arriba esos corazones Que nosotros Nosotros somos los héroes De esta nuestra vida Breves estoy bien feliz Machín Me siento bien a gusto aquí Se siente una tranquilidad Bien cabrona En este pueblo Tehuacán Puebla Está bien bonito El clima está espectacular Machín Machín Traigo mi café Y creo que ya me estaba hablando Para la prueba de sonido Así que Vamos jalados Quiero hacer un llamado A todas las autoridades De Ciudad Obregón Y de Sonora en general Para que ya cambie el clima Por favor Porque ya no estamos asando Ya debería de ser frío Y no hace nada de frío Entonces por favor Vengan aquí Vean el clima que hay Y llévenselo para Obregón Por favor Estamos en la prueba de sonido De Tehuacán ¡Woooh! 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 Ya vamos a salir acá En Tehuacán En el escenario Es un varecito Bien chiquito Y creo que está Tranquilón el rollo Entonces a ver Qué show A ver qué nos depara Por ahí No ayer Era chiquito Y estaba tranquilón Pero la neta La raza Viene a toda Madre Machín A ver qué pasa ahorita Tengo mi micro Y mis cines Estos cines Son de molde Son de SamAudio Son hechos de molde La medida Exacta De mi oreja Así que nadie Se los puede poner Así que intenten Robarme Los malditos Perros desgraciados Me estoy durmiendo Una de las cosas Que más me gusta De tocar En lugares así Chicos Es como la cercanía Con la gente Porque los lugares Grandes Pues tienen su magia Y están chingón Los escenarios gigantes Y miles y miles De personas Pero un escenario Chico Con poquita gente En un bar chico Es otro rollo Machín Me gusta mucho Lo único Que no me gusta Tanto Es eso De tocar Con dinámica Bajita Porque pues Para que todo Se escuche bien Y uniforme Pero pues Es parte del show Vamos a darle Que no me gusta 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 ¡Gracias! Muchísimas gracias Tehuacán, ahora ya ocupas un pedazo de nuestro corazón, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y apreciamos muy 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 cabrón la ciudad, ¡Gracias! Es momento de tomar carretera de nuevo, una vez más a pasar horas sentados en la van pero apreciando las bellezas que México nos da, efectivamente me refiero a ellos, no, no es cierto. Este es el kit que me va a tocar usar hoy, es igual a una Yamaha Stage Custom, oldie pero hermoso, este va a ser José, es el que organiza aquí el payado, aquí andamos, de Cuauhtitlán, Scali para el mundo, totalmente. Estamos igual que ayer, 10, 12, o tiene que haber 13 ese, no es 12 y 14, mi tarolita, ya se la saben, Mapex Black Panther Machete y mis platillos, acá, cabrón déjale abajo, el pay's rude, ese Ray no me acuerdo cuál es, creo que es una Avedis, y estos si son Avedis. La raza, la raza se hace presente. Aquí, viniendo a abrirle a una bandota. Los belts, casi nadie, chingada, ma. Salud. Salud, pleno. Se llegó la prueba de sonido en Cuauhtitlán, Scali, y pues ustedes ya saben cómo es esto, sentarme en la batería, ajustar las alturas, las medidas, tirar algunas canciones para que el ingeniero de audio acomode el sonido para afuera, acomodar nuestro sonido en nuestros audífonos y fierro. Vamos terminando la prueba de sonido en Cuauhtitlán, Scali, ya andamos por acá, este es nuestro camerino, mira. Salud ante todo, nada de alcohol, nada de drogas, nada de nada. ¡Qué loco! Ah, ¿qué trae, barrio? No, pues ahí vamos a ver qué peorito es que sacan. El morro, ahí luego se anda peleando. De vuelta al venue ya en la noche, todo listo para el meet and greet, con unas bebidas refrescantes. Para mí, un agua mineral, por favor. Gracias, güey. Acá están los belts abriendo el show. Están arrepando así. Y una señora nos pegó una maltratada porque dice que tiene varias fechas entrando al meet and greet y no ha salido en el video. Porque no salva en ninguno. Están arrepando así. Están arrepando así. ¡Vamos! Y aunque fue una gran noche que realmente pintaba para After Party, el cansancio nos doblegó y tuvimos que ir a la cama temprano. Por hoy ya terminamos, ya llegué al hotel, ya voy en camino al cuarto, fue la tercera y última fecha de este fin de semana, estuvo machín, 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 pues ya lo vieron. Y mañana sigue el viaje de regreso, va a estar pesado porque va a ser como todo el día. ¡Ey! ¡Vámonos! Último día, hoy ya es día de viajar a Sonora. Ayer pasó algo bien curado mientras estaba tocando aquí en Guadalajara y de repente me empezó a oler la cabeza, mucho, mucho, a la madre, nunca me ha pasado. Entonces pedí unos lentes prestados al muñeco y me prestó unos lentes oscuros. Yo le dije, es la luz, porque la luz estaba extremadamente así. Y eran unos focos muy grandes para el espacio en el que estaba, era muy pequeño. Entonces, y me pegaban directo a mí, a los ojos, así directo. Entonces, me puse los lentes y de repente, como por obra de magia, obra del Espíritu Santo, se apagaron las luces, se desconectaron. Alguien las desconectó, no fui yo. Entonces, poco a poco, gradualmente se me fue quitando el dolor de cabeza. Eran las luces, era la iluminación tan fuerte y tan, con mucho estrobo, un chingo de estrobo. Al final, llegó el vato de la iluminación con nosotros a Camerino y nos pidió una disculpa, porque se ha pasado con las luces. El vato andaba pedísimo lo que le sigue, pedísimo, macizo, macizo. Entonces, no sean así, cuiden su trabajo, no se pongan borrachos mientras trabajan, porque pueden causar alguna bronca. Bueno, al final se me quitó y lo disfruté. No sé si vieron algunos clips ahí de mí con lentes oscuros, es por eso. Y ya al final todo bien, terminamos chido, pasamos bien chido, estuvo increíble este show. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó y tenemos que volver a tomar un avión. Y para no perder la costumbre, el barrio tuvo un accidente. ¿Te los puedo ver, güey? ¿Ya lo viste? No, no he visto nada. No es, no es. No quiero ver, no quiero ver, me ha doble así. Me ha doble así, veo. Se agarró los dedos con la puerta trasera de la van. Tenía que ser el chavo del ocho. Luego ya estamos en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya llegamos, ya entramos. Pargamos un chorro en entrar porque Chuyguero fue y llevó la van que habíamos rentado al lugar. Entonces lo tuvimos que esperar para poder documentar y entrar. Pero ya estamos acá. Me estoy dando cuenta que está infestado de gente con playera de la Fórmula 1 porque resulta que hubo evento, creo que ayer, o hoy, de la Fórmula 1. Entonces está hasta la madre de gente con playera de la Fórmula 1. Se ve bien curado. Ya estamos a punto de bordar, ahora sí, ya estamos en la sala. Barrio, cuéntanos tu experiencia de primera mano acerca de que te agarraste la mano. Pues el perro me la aplicó, ¿no? El perro, fue que te la agarró. El perro me agarró la mano. No te dijo, cuídate, ya voy a cerrar. No, pues este vato, mala onda. Yo le advertí, güey, le advertí. Dijo, un día, un día vas a ver, güey. Hizo una bien zarra y le dijo, no, pero todo bien, luego viene la mía. Yo vi que le apostó al chuiuero, güey. Te doy 300 bolas y le machucas la mano al barrio, güey. Y le incapacitas. 300 bolas y le incapacitas. Aquí está el barrio lisiado, pero bien. Miren, ya está. Aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, sí se pone hasta la madre de gente. Machín. Ya llegamos al Aeropuerto de Aroncillo. Y'a qu'à nos cercer. En encasso. ¡Suscríbete al canal!